Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles para todo el año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, en esta ocasión voy a utilizar las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá, mis cartas que son estas de acá y nuevamente las cartas de Doreen Virtue de la sanación con los ángeles. Para comenzar voy a escoger la carta de la Virgen María que va a especificar qué virtud pide la Virgen, en especial, qué virtud en especial nos pide para el año 2024. Como en algunas ocasiones ha salido integridad o, no sé, amor incondicional. Entonces, ¿cuál es la energía o la virtud que nos pide en general a todos nosotros la Virgen María para este año 2024? Y de ahí, voy a escoger dos cartas de este mazo. Una carta, la primera, va a ser, ¿cuál es la energía que va a regir? ¿Qué es lo que va a ver, qué va a regir desde un punto de vista interno, o sea, individual para cada uno de nosotros? Hay veces que las cartas salen rapidísimo y eso que es para cada uno de los meses, no crean, ahí está. Y la otra energía es la energía que se va a percibir globalmente, la externa. O sea, que esto, esta cabeza, es como el instructivo para todo el año. Y de ahí nos vamos a ir mes por mes. Ahí está. Muy bien. Como había mencionado en uno de los videos de este año, siento que la energía que, bueno, ha regido y está regiendo y va a regir aparentemente todavía el 2024, es como muy caótica, ¿no? Muy alarmante, muy violenta. Pero creo que, de lo que he escuchado de videos de horóscopos, que va a haber un despertar de la conciencia, una unión de la humanidad realmente en 2025. Entonces, todo este ruido, pues, es como cuando le das vuelta a un vaso de agua, con tierra o arena y lo agitas, pues, la agitación es lo que está pasando ahorita, pues, hay mucha turbulencia, mucha suciedad, ¿no? Pero llega un momento en que ya nos, o sea, le dejas de dar vueltas y se asienta toda la mugre, toda la tierra y, pues, el agua está clara. Entonces, ya te queda todo clarito y en armonía, ¿no? Entonces, haz de cuenta que estamos en esa turbulencia en este momento. Pero no significa que realmente sea tan negativa la situación que estamos viviendo. También comentaba que presiento que, por el cambio climático, pues, digo, también por lógica, pues, cada vez va a ser más extremo el clima y va a haber ciertos desastres naturales graves, globales. Y tal vez eso sea el catalizador que haga que nos unamos como humanidad. Que, de hecho, bueno, yo creo que la idea primaria era que a través del COVID, de la pandemia, era como la gran oportunidad de unirnos en vez de disasociarnos. Y, pues, no estamos disasociando cada vez más, ¿no? Y dentro de todo este panorama, yo creo que lo que necesitamos es, sobre todo, la energía femenina, que es la sensibilidad, la sensualidad, la empatía, el amor incondicional, pues, todo lo que puedas ver y asociar con la energía femenina. Por lo mismo, decidí, para cada mes, utilizar las cartas de la Virgen María en vez de mis cartas. Entonces, nos vamos a ir mes con mes. Y, adicionalmente, voy a utilizar esta como carta aclaratoria, o lo que reafirma todavía esta carta de acá, ¿ok? Creo que queda bastante claro cómo va a ser la lectura. Entonces, bueno, vamos a ver para el mes de enero. ¿Qué nos pide para el mes de enero de 2024 la Virgen María? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué energía va a haber? ¿Qué es lo que vamos a hacer en enero del 2024? Enero. Y así nos vamos a ir los 12 meses. Enero para febrero. Marzo. Marzo. Ah, salieron dos. A ver, vamos a ver. Sí. Marzo del 2024. Abril. Marzo. Junio. Bueno, seguimos con Julio. Julio del 2024. Aquí escucharon a Mico Torritas, una Solaris. Y le encanta estarse comunicando con chiflidos. Y quiere que le conteste. Entonces, bueno, vamos por Julio 2024. Julio 2024. Y agosto, agosto, agosto 2024. Septiembre 2024. Septiembre 2024. Octubre 2024. Octubre 2024. Noviembre. Es que si le continúo, no me va a dejar hacer el oráculo. Noviembre y diciembre, por último, 2024. Y así nos la pasamos todo el día. No se va a entender muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo con estas cartas adicionales para el mes de enero. Ya ven, así es, esto de las cartas de repente fluyen rapidísimo, otras veces menos rápido. Febrero 2024, carta adicional. Marzo 2024. Marzo 2024. Carta adicional. Abril. Mayo. Mayo 2024. Junio 2024. Mayo 2024. Junio 2024. Junio 2024. Junio 2024. Junio 2024. Junio 2024. Junio 2024. Agosto 2024. Agosto 2024. Agosto 2024. Septiembre 2024. Octubre 2024. Noviembre 2024. Septiembre 2024. Diciembre 2024. Diciembre 2024. Diciembre 2024. No sé por qué, pero aquí presiento que necesito dos cartas. No sé si o por qué motivo, pero pues me guío por mi intuición. Muy bien. Ahora sí. Empezamos la lectura. Creo que tengo que hacer más para atrás de la cámara. A ver. Vamos a ver. Sí, ya. Esto es lo más retirado posible. Bueno. ¿Por qué me queda muy lejos esto? Bueno. Empecemos. Para todo el año. La Virgen María nos pide esta virtud. O que trabajemos esta energía. Paciencia. Chan, chan, chan. Lo que no le gusta a nadie. Ok. Dios pide que seamos pacientes. I trust in divine timing. Y yo confío en los tiempos divinos. Ok. Entonces, seamos pacientes en este año. Y como somos pacientes, pues a través de la paz interna. Y recuerda, los tiempos son divinos. El cómo y el cuándo se lo dejo al universo. Esto es de suma importancia. Ok. Entonces, sí. Puede ser que se manifieste lo que estamos deseando. Tal vez no sea en enero. Tal vez sea hasta octubre. No sé. Tal vez hasta el año dos mil veinticinco. Pero nos piden paciencia. ¿Sí? Paciencia en todos los sentidos. Esto puede ser también en nuestras relaciones. ¿No? De que alguien no se puede expresar correctamente. Y tú necesitas la información. Y, pues, no te la están dando adecuadamente. Y tú tienes la urgencia. ¿No? Digo, lo que siempre es paciencia. Nos cuesta mucho trabajo la paciencia. Normalmente, cuando no tenemos paciencia, significa que no queremos vivir esa situación. No queremos estar en esa situación. Entonces, bueno. Parte de la práctica de la paciencia también es la resignación. El no lo puedo cambiar. Así es. Entonces, voy a dejar que se desenvuelva esta energía. Y de acuerdo a eso, ya puedo tomar alguna acción. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Muy bien. Entonces, veamos. Para la energía interna que nos piden trabajar. O sea, individualmente. ¿No? El universo dice, almas gemelas. Y es el arcángel chamuel. Y dice, déjame reconocer a mi alma gemela. Para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amigo o ángel guardián. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí me llegan un chorro de cosas. Alma gemela para mí, normalmente, es mi ángel guardián. Es, por una parte, es estar fungiendo todo el año desde nuestra propia divinidad. Por una parte. Por otra parte, para los que no tenemos una pareja. O no tenemos una relación sentimental. Es muy probable que este año conozcamos a esa pareja. Que tengamos esa relación de pareja. ¿Ok? Por otro lado, puede ser que también sea una relación del tú por tú. O sea, no sé. Se me ocurre como en el caso de mi madre. Que no creo. Pero por decir algo, si mi hermana no estuviera. Que yo me tuviera que estar haciendo cargo por mi madre. ¿No? O sea, dos almas. Puede ser una amistad. Puede ser una relación muy unida de dos almas. En general. ¿No? Sea familiar, sea amistad, sea pareja. Entonces, esa es la energía interna. Esta dualidad. ¿Ok? ¿Qué más me llega? Sí. Prácticamente es fungir desde nuestro brillo. Desde nuestra mayor divinidad. Ser auténticamente nosotros. ¿Sí? Brillar con nuestra propia luz. Con esa certeza. Esa alegría. Esa pasión por la vida. Ser nosotros. Y de ahí. Interactuar. Al uno por uno. Con. Sobre todo. Va a ser una persona en especial. Pero. También con cada uno de los. Integrantes de nuestro círculo interno. ¿Ok? Esa es la energía interna. Vamos por la energía externa. O sea. Que se vive globalmente. En el mundo. Que virtud nos piden. Para esta energía global. Sabiduría. ¿Ok? Y dice. Arcángel Jofiel. Las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Y ojo fiel. Te ayudo a reconocerla. Nuevamente. Entonces bueno. Es lo que he puesto muchas veces. En. En los videos. Que las respuestas están. Dentro de nosotros. Nosotros estamos. Todas las respuestas dentro de nosotros. Y yo a través de los años. He notado. Que esas respuestas. Están en mí. Cada vez. Que tomo decisiones. Que actúo. Que hago. Algo. Tengo la certeza. Que estoy haciendo las cosas. Adecuadamente. En el momento justo. Y necesario. Que no tengo duda alguna. Que tengo las herramientas. Suficientes. Para solventar. Resolver. Cualquier situación. Entonces. Esta sabiduría. Es. Muy buena. Tiene que ver también. Con. La paciencia. ¿No? Saber. Que se yo. Que. Pues. Hay esta energía. Tan inquieta. En el. Mundo externo. ¿No? Entre las guerras. Que de repente. La economía está súper mal. Y de repente. Está súper bien. Y o sea. Estas sub y bajas. Constantes. ¿No? Y. Que cada vez. Es más. Extremo. Y. La disociación. De la. Sociedad. Y. Entender que. Esta energía. Externa. No tiene que. Ser. Nuestra. No tenemos que. Contagiarnos. Con esta energía. Si. Estar conscientes. De que ahí está. Pero. Saber. Cómo. Podemos mantener. La paz interna. Ser pacientes. Vivir. Desde. Nuestro. Corazón. Una vida. Amorosa. Y. A. Tomar decisiones. Sabias. Creo que queda bastante claro. Como que. Por dónde va la dirección. No. Muy bien. Entonces. Esto. Lo voy a subir un poquito. Para que quepa todo. Aquí en el video. Me ha quedado lejísimos. Bueno. Ya. Bueno. Empecemos. Enero. 2024. Que. Energía. O virtud. Nos piden. Dice. Señas. O. Señales. Y dice. I watch for. Notice. And trust. The signs. That heaven continually sends. Yo. Veo. Me percato. Percibo. Y confío. En las señas. O señales. Que el cielo. O la corte celestial. Continuamente. Manda. Ok. Si se ve la carta. Como carta adicional. Dice. Cuidado del cuerpo. Ok. Entonces. Bueno. Cuando sale esta carta. De cuidado del cuerpo. Significa. Que cuando estamos. Muy adentrados. En la parte espiritual. Muchas veces. Rezagamos un poquito. El cuerpo. ¿No? Entonces. Bueno. Tomar en consideración. De que. Este. También tenemos. Una parte física. Que debemos. De procurar. Querer. Y cuidar. Entonces. Bueno. Al. Hacer esto. Pues. Mantenemos. Una buena salud. No sé. Obviamente. En. Época. De invierno. En el hemisferio norte. Pues. Es tiempo. De. La vacunación. Contra la. Influenza. Pues. También va a ser. Ahora sí. Anualmente. Un refuerzo. Contra el COVID. Como lo es. Con la. Influenza. Que se yo. Tal vez tuvimos. Excesos de comida. En diciembre. No. De. Tanto festejo. Entonces. Bueno. Pues. Normalmente. Nos ponemos. En. Enero. Entonces. Nada más no descuidar. El cuerpo físico. Pero. La. La. Carta principal. El mensaje principal. Es de. Abrir nuestro corazón. Y nuestra mente. Ante las. Señas. Y señales. Del. Universo. Porque. Si. Hacemos. Esto. A través. De. Nuestra. Sabiduría. Sabremos. Cómo. Se va. A ir. Desenvolviendo. Cada una. De las. Situaciones. Para. Febrero. Dos mil. Veinticuatro. Dice. Silencio. Ok. Cuando sale. Esta carta. El silencio. Ah. La leo. Ah. Pero. Antes de. Ah. Quiero. Hacer. La contribución. Ah. Cuando sale. Esta carta. El silencio. A mí. Casi. Siempre. Me dice. Escucha. No. No. Significa. Que nos. Tengamos. Que. No. Actuemos. Rápido. Sino. Que. Escuchemos. Y. Ya. Escuchando. Ya. Analizando. Ya. Digiriendo. Ya. Procesando. Ya. De ahí. Podemos. Tomar. Decisiones. E. Interactuar. Y. Dice. I go. Into. Peaceful silence. And. I listen. Yo entro. En. Un silencio. De paz. Y. Escucho. Prácticamente. Lo que dije. Y. Adicionalmente. Amistad. Pues. Miren. Que bonito. Es. El mes. De la amistad. Y. Del amor. 14. De febrero. Entonces. Bueno. Pues. Vamos. Bastante claros. Bastante bien. Creo que. No hay dudas. Y. Prosigamos. Para el. Mes. De. Marzo. Bueno. Nos estoy diciendo. Watched over. Que significa. Que nos procura. La corte celestial. Que todo está bien. Que nos despreocupemos. Y. Que vivamos. Nuestra vida. En alegría. Y. Dice. I allow myself. To feel safe. And enjoy. Se paró nuevamente. En la cámara. Y. No sé. Dónde se paró. Pero bueno. Estaba diciendo. Dice. La corte celestial. Nos procura. Para el mes. De marzo. Dos mil veinticuatro. Y. Dice. I allow myself. To feel safe. And enjoy my life. Knowing. That heaven. Is watching. Over my loved ones. And me. Me permito. El sentirme. Segura. Seguro. Y disfrutar. De mi vida. A sabiendas. De que la corte celestial. Me procura. Tanto a mi. Como a mis seres. Ok. Y la carta adicional. Dice. Nuevo. Amor. Chon. 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 Entonces. Puede ser. Que conozca. A mi. Futura pareja. En. Marzo. Alma. Gemela. Ahí está. Se los dejo. Ja ja. Entonces. Bueno. Prosigamos. Para abril. Dos mil. Veinticuatro. La carta. Dice. Children. Niños. Y esta es. Muy parecida. A la energía. De allá arriba. Porque nos va a decir. Que seamos. Como los niños. Niños. Ah no. Ah. Pero bueno. Dice. My heart is filled with love for children. Mi. Corazón está. Ah. Lleno de amor. Por los niños. Which creates. Miracles. And positive change. For them. And me. Lo cual crea. Milagros. Y. Cambios positivos. Tanto para ellos. Como para mí. Bueno. Ah. La energía de los niños. Pues obviamente representa. La inocencia. La alegría. Ah. Ah. La espontaneidad. Ah. La naturalidad. Y. Ah. Simplemente son. No. Ah. Yo aquí. También metería también. Ah. Lo que son. Pues los. La naturaleza. Los animales. Sean también domésticos. O no. Ah. Y bueno. Es regocijarte. En esta energía. ¿No? Y. Ah. Sí. Empaparte. De este. De esta. Simplicidad. De. Energía. No. Si. Si me di a entender. Y. La carta adicional. Dice. Bendiciones. O sea. Vamos. A cosechar. Yo lo resumiría. Abril. Es como. En inglés. Sería. Keep it simple. O sea. Manténlo. De una manera. Simple. Sintetízalo. A lo más. Sí. A lo que es. No. No lo adornes. No le pongas. Más. De lo que es. ¿No? Ser objetivos. Pues. Ok. Esto es. Abril. Prosegamos con. Mayo. Mayo. Faith. Fe. Fe. Mantén tu fe en alto. Y. Dice. I have faith in God. To heal this situation. Yo. Mantengo mi. Fe en alto. En que Dios. Va. A. Sanar. Esta. Situación. Ok. Vamos a poner a prueba. Nuestra fe. Vale. Y. Recuerden. La sanación. A veces. No es. Tanto. La sanación. Física. Sino también. La. Armonía. Ah. Digo esto. Porque. Ah. Si. No creo que. Digo. O sea. En mi caso. Pero. Pongamos el ejemplo. Que mi mamá. Se pusiera mala. En. Mayo del. 2024. Ah. Entonces. Al estar. Pues. Obviamente. Pidiendo por su salud. Y. Que se recupere. Pongamos el escenario. Que. Llegar a trascender. Esa es una manera. De sanar. De armonizar. Ok. A veces. Tenemos. Una expectativa. Ah. Y. El resultado. Es diferente. Aunque sea. Ah. La misma situación. Ok. De. De cerrar ciclos. De. Terminar. Un ciclo de vida. Es. Sanar. Es. Armonizar. No. Entonces. Bueno. Mantengamos. En. Mayo de 2024. Nuestra. Fe. En. Alto. Moluto. Y. La carta adicional. La carta adicional. Que chistoso. Netan. Como se van. Conjugando. Las energías. Y se van. Traslabando. Este. Y no. Queda. Tan. marcada una energía con la otra, eso me es bastante agradable, bueno vamos a ver que pasa en junio, junio es el mes de la comunicación 2024 sigue con los niños inner children, niño interno ok, sigue grabando la cámara, pero si hice una pausa porque me quedé un poco inseguro si estábamos grabando todavía y dice I nurture the child within me through playfulness and self care, yo nutro al niño, a la niña interna dentro de mi a través del jugueteo y de la procuración, ok entonces esta carta lo que nos está pidiendo es que sanemos al niño interno y nos procuremos como si tuviéramos a esa criatura frente a nosotros o dentro de nosotros y darnos ese cariño, ese amor, esa procuración que tal vez no recibimos como niños, o no recibimos ahorita como adultos, pero o tampoco recibimos como adultos al fin y al cabo es sanar al niño interno, vale armonizar al niño interno a procurarnos, a amarnos a querernos, a papacharnos ok y la carta dice naturaleza la naturaleza aparte de la madre naturaleza de la naturaleza física también puede ser sé tú mismo sé tu propia naturaleza sé tu esencia ok reconoce tu esencia nutra tu niño interno hasta ahorita me ha encantado lo que ha salido prosigamos julio 2024 present moment vivir el presente y dice I'm fully present in the here and now estoy completamente en el presente aquí y en el ahora ok entonces este es julio y la carta adicional equilibrio que suena bastante bien ok hago mención acá en el séptimo mes con equilibrio y momento presente esto también me suena un poquito como mantengamos los objetivos no nos adelantemos a situaciones a escenarios también soltemos el pasado no es realmente el vivir el presente tal cual y es un poquito como la energía principal de la paciencia no dejar que las cosas se vayan dando se vayan desarrollando mantener nuestra fe en alto la justicia iba a estar o sea no tener ningún problema con eso ok prosigamos para agosto dos mil veinticuatro agosto el octavo mes milagro y es la virgen maría la virgen de guadalupe y dice trust in god to know the perfect solution for this situation yo confío en dios para que tenga una solución perfecta para esta situación no estoy diciendo que los milagros existen entonces bueno todo va a estar bien y adicionalmente escuchar entonces bueno septiembre no agosto perdón ahora si es septiembre esto es agosto 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 septiembre compasión compasión seamos compasivos y dice I see and feel others points of view with forgiveness and kindness yo veo y percibo otros puntos de vista con el perdón y con amabilidad entonces bueno esto va mucho más allá del perdón la compasión es ya así como más allá de la de la empatía es entender comprender tener la sabiduría vamos otra vez a esta carta de acá arriba la carta adicional dice intención entonces yo creo aquí en el mes de septiembre nos va a ser revelada una verdad que estaba pendiente desde hace mucho tiempo muy bien octubre 2024 honestidad miren como se van ligando está padrísimo me encantó ok bueno perdón honestidad esto es habla desde tu corazón sea honesta sea honesto contigo mismo y con los demás y dice I'm in touch with my true feelings regarding this situation yo estoy en contacto con mis verdaderas emociones en relación a esta situación y la carta adicional dice romance y la carta adicional dice romance pray for my family and give this situation over to god for answers support and healing yo oro rezo por mi familia y entrego esta situación a dios para recibir respuestas apoyo y sanación y miren alma gemela híjoles si les soy franco yo siento que si va a trascender mi mamá en este año 2024 que va a haber un pleto gigantesco por la herencia por eso me quedo así me pare y bueno pues es aquí trabajar la familia y muy probablemente la relación de pareja que haya comenzado esta pareja va a ser la que me va a estar apoyando emocionalmente creo que por ahí va el asunto para mi pero pues vamos a ver que es lo que pasa muy bien esto es agosto septiembre octubre ok creo que no pero bueno vamos a ver estoy haciendo la lectura para todos entonces bueno diciembre 2024 la carta dice feminine miren la energía femenina cerrar el ciclo con la energía femenina que es pues lo que había comentado y dice I allow myself perdón otra vez I allow my feminine nature to shine brightly as a valuable part of my identity permito que mi energía femenina brille pues disculpen la redundancia brillantemente como una parte muy valorada muy ay muy importante de mi identidad ok entonces bueno nos están pidiendo trabajar la energía ay perdón femenina y las dos cartas son miren que tal que me pedía dos cartas y miren como como así una va con la otra descanso y sueños ¿no? realmente así como recuperate de todo todo lo que viviste en este año descansa sueña haz nuevos planes ¿no? lo has hecho bien cierra este ciclo yo siento que vamos a cerrar realmente en diciembre este ciclo pero no solo de este año sino esto va a ser como cerrar un ciclo de décadas de de wow ¿no? de un realmente un cambio importante importante está interesantísimo o sea si si lo que yo estaba percibiendo en mi misión tendría mucha lógica con esto ¿ok? bueno yo creo que queda bastante claro todo el año les comento yo todavía me hago un oráculo muy personalizado para saber que como quieren que maneje mi energía para el año pero bueno es que no caen todas las cartas perdón le voy a sacar una foto todavía y a esto y lo voy a poner todavía en el oráculo y entonces bueno pues ya le puedes sacar una foto a la foto que acá nada más aparecen pues los títulos y el texto de abajo pues no no puede salir pero aparte saben que en la descripción del oráculo del video pues pongo lo que dice cada una de las cartas ¿no? bueno pues te deseo un muy bello año 2024 agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos como saben los hago con muchísimo amor tengo que decir también que yo en lo personal siento que va a ser un buen año o sea a pesar de todo lo que pueda haber a pesar que si mi mamá trasciende o no que si hay pleitos con la herencia que es lo que fuera es un buen año ¿no? de hecho en otras lecturas tengo que confesar como cuando hice la lectura del año que falleció mi papá que presentía ¿no? que esto iba a pasar como que tienes un poquito de miedo de que te lo confirmen ¿no? va a pasar esto aunque tienes el presentimiento y en esta ocasión no o sea lo siento como todo está bien o sea lo has hecho bien va a seguir estando bien a pesar de lo que haya todo está bien ¿ok? entonces una de las aprendizajes que pues por los que estoy más agradecido es el no permitas que nada ni nadie opaque tu brillo y bajo esa premisa pues vivir simplemente ¿no? disfrutar el presente sí simplemente dejar que fluyan también las cosas lo que puedas cambiar cambiarlo lo que no puedas cambiarlo no preocuparte mantener tu fe en alto ser como los niños disfrutar la vida apapachar al niño interno vivir el momento presente permitir que los miráculos milagros se ven y sí abrir tu corazón para que interactúes con ese amor incondicional hacia tu círculo interno y al abrir tu corazón y tu mente pues también permitirás que llegue tal vez esa pareja deseada si es que es el caso a través de nuestra compasión ser honestos con nosotros mismos trabajar a la familia y todo desde el punto de vista con la energía femenina creo que vamos muy bien bueno te deseo un año muy feliz 2024 pásatela super padre por favor comparte este video y bueno te mando mucho amor y muchas bendiciones donde quiera que te encuentres hasta la próxima ocasión namasté yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!